Miren Ahí está el famoso toro El toro de aquí de Wall Street Es que ese es el toro famoso de aquí de El toro bravo La gente hace fila para tomarse fotos La gente hace fila para tomarse fotos con el toro A la gente hace fila para tomarse fotos con el toro Con el toro de Manhattan Miren este es el toro de Manhattan De Wall Street Los chinos Hacen fila para tomarse fotos con el toro Ya vieron aquí En el Bajo Manhattan El famoso toro El toro más famoso de New York El toro Miren Miren Vienen a tomarse fotos con el toro El toro famoso de De aquí De Manhattan De aquí El toro más famoso de New York Hacen fila para tomarse fotos con el toro Voy a dar una vueltita Como es la primera vez que vengo Y entonces Hay que tomar Un video Hacen fila para tomarse fotos con el toro 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 el Perú y Estados Unidos amén Dios te bendiga Dios te guarde es el toro más famoso en New York City amén Dios te bendiga Dios te guarde bendiciones a todos amén bendiciones me despido desde aquí desde Manhattan New York City amén bendiciones amén